Convoca Melatón para pedir justicia por lo ocurrido con Mauricio Leal, fiscalía no se ha pronunciado. Los seres queridos del famoso peluquero les piden a las autoridades que esclarezcan los hechos tras el repentino. Suceso con Mauricio Leal, quien fue encontrado junto su señora madre, Marleni Hernández, en su lujosa residencia de La Calera, Cundinamarca. Continúa siendo investigado por las autoridades competentes. Ante la incertidumbre que se ha generado alrededor de este caso, los familiares y allegados del reconocido estilista convocaron a una masiva velatón el próximo domingo, 12 de diciembre, para pedir justicia y esclarecer los hechos. Quedan muchas preguntas en el aire que necesitan ser contestadas. Gracias a todos los que puedan acompañar a sus familiares para ayudarlos a rendir homenaje a estos dos maravillosos seres humanos, escribió en Instagram la actriz Angeline Moncayo. La mujer, de igual manera, señaló que la velatón se llevará a cabo en el Salón de Belleza de Mauricio Leal, ubicado en la zona T de Bogotá. Asimismo, indicó que las personas que quieran asistir deben llevar una camiseta blanca. Pese a que se han conocido algunos detalles, los familiares del peluquero Vallecaucano les exigen a las autoridades que muestren los avances de las respectivas investigaciones, con el fin de ir esclareciendo los hechos. Este lunes se confirmó que el Salón de Belleza del famoso estilista cerró definitivamente sus puertas, debido a la falta de pagos y recursos económicos. Trabajamos y no nos van a pagar. Todo el mundo tiene responsabilidades, obligaciones y necesitan sus pagos, precisó Karen Ruiz, directora de marketing del establecimiento. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.